Eh, Gloria, Anitta Tu, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil, que la goma espuma Tú, no sé si, tú estarás, me voy desnudando Tú, qué te importa mi edad, soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, que me estás, y estás desde cerca Tú, eres mucho mejor, besate un minuto Tú, no lo das, no lo das, como es que has venido Tú, que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que lo sé, si eres mío, si hacerte la muerte Cantaré, como sí, cuora es menos día Cantaré, y a caminar, despertaré Al mundo entero de hablar De todo lo que es mío de ti Muchacha, triste, cantaré Dire a la lluvia, caca Amai, nel soplo, vendiendo Que el cielo solo sea Amai, nel soplo, vendiendo Y me sorrías tú Amai, nel soplo, vendiendo Tú, no serás, tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime qué hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras conmigo Dime qué No eres tú Solo un espejismo Cantaré, y a caminar, despertaré Al mundo entero, al mundo entero Le hablaré, de todo lo que es mío de ti Muchacha, triste, cantaré Dire a la lluvia, caca Amai, nel soplo, vendiendo Que el cielo solo sea Amai, nel soplo, vendiendo Amai, nel soplo, vendiendo Amai, nel soplo, vendiendo Gracias